Tengo que aceptar Que me equivoqué Que puedo mentirte si lo sabes ya Evidencias me sobran No te puedo negar El cazador cayó en su trampa Y no puede escapar Por otra mujer en el Face Tú te hacías pasar Involucraste a tu manera Y descubriste mi verdad Qué mala suerte la mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte la mía Porque tuvo que pasar Ella me puso a prueba Me dio una cita Y me fue a encontrar Tengo que aceptar Que me equivoqué Que puedo mentirte si lo sabes ya Evidencias me sobran No te puedo negar El cazador cayó en su trampa Y no puede escapar Por otra mujer en el Face Tú te hacías pasar Involucraste a tu manera Y descubriste mi verdad Qué mala suerte la mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte la mía Porque tuvo que pasar Porque tuvo que pasar Ella me puso a prueba Me dio una cita Y me fue en otra Por culpa de este maldito Face Nos tuvimos que decir Adiós 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 Qué mala suerte la mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte la mía Porque tuvo que pasar Ella me puso a prueba Me dio una cita Y me fue a encontrar Y me fue a encontrar